¿Qué especie de truco es este? ¡Malgannis! No sé cómo ha sobrevivido, pero... Cálmate, príncipe Artas. Soy Tichondrius. Como Malganis, soy un señor del terror, pero no soy tu enemigo. En realidad he venido a felicitarte. ¿A felicitarme? Al asesinar a tu propio padre y entregar esta tierra al azote, has superado tu primera prueba. El Rey Leech está satisfecho de tu... entusiasmo. Ya. En su nombre he condenado todo y a todos los que siempre he querido. Y sigo sin sentir remordimientos, ni vergüenza, ni piedad. La espada rúnica que llevas fue forjada por el Rey Leech y dotada del poder de robar almas. La tuya fue la primera que reclamó. Entonces tendré que arreglármela sin ella. ¿Cuál es la voluntad del Rey Leech? El culto de los malditos debe reunirse de nuevo. Muchos de los acólitos se han estado escondiendo entre la población. Una vez los hayas reunido, te daré más instrucciones. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Saludos, gran señor. Nuestro amo Keltuzad nos dijo que vendríais. ¿Keltuzad? ¿Cómo podría saber él? Tened cuidado. Si los aldeanos ven a vuestros lacayos muertos vivientes, llamarán a los guárdicas de la zona para deteneros. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Gracias, milord. Los condenados están listos. Sufrirán el gran torrento. ¿Qué príncipe hartas? Malditos seáis traidor. ¡Venganza para el Rey! Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. ¡Socorro! ¡Los muertos vivientes han vuelto! Los que están enterrados en ellos os servirán bien. Sí, está mejor. ¡Por fin! Así está mejor. ¡Los muertos vivientes han vuelto! Frostmour está hambrienta. ¡Venganza para el Rey! 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 ¡Hablo estúpido! ¡Vivo solo para servir! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Me inclinó ante tu voluntad! ¡Ahora Frostmour! ¡Por el Rey Leech! Así está mejor. ¿Cómo pudisteis asesinar a vuestro propio padre? ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Los muertos se han atado de nuevo! ¡Muña! ¡Vivo solo para servir! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Los muertos vivientes! ¡Dad la alarma! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Mi vista es tuya! ¿Qué pasa ahora? ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Gracias, Milo! ¡Viva por Nerf! ¡Por fin! ¡Los muertos vivientes! ¡Dad la alarma! ¡Socorro! ¡Los muertos vivientes han vuelto! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Los condenados están listos! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡El príncipe maldito! ¡Me aseguraré de que sufras! ¡Los condenados están listos! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! Estoy de suerte Estas tumbas han sido excavadas recientemente ¡Álzate! ¡En el nombre del Rey Lich! ¡Pisa con cuidado! ¡A mí no me mongolean! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Reza tus oraciones ¡Frozmour está hambrienta! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Los condenados están listos! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Ahora, Frozmour! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Me inclino ante tu voluntad! ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Vivo solo para ser un virus! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Mi vida por Nerf! ¡Frozmour está hambrienta! ¡A mí no me molina a nadie! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Vivida por Nerf! ¡Tú pasabras! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Nos habéis traicionado a todos! ¡Mi vida por Nerf! ¡Zul está mejor! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Los muertos se han alzado de nuevo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Maldito seas monstruo! ¡Mi vida por Nerf! ¡Está hambrienta! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Los condenados están listos! ¡Por fin! ¡Frozmour está hambrienta! ¡Socorro! ¡Los muertos vivientes han muerto! ¡Buen trabajo, caballero de la muerte! ¡El culto está casi reunido! ¡Lordaeron está reducido a cenizas! ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? ¡Te ayudarán en tu próximo cometido! ¡¿Y cuáles?! ¡Irás a Andorral y recuperarás los restos del antiguo señor de los acólitos, el nigromante Kel'Thuzad! ¡Qué brujería es esta! ¡Malgannis! ¡Malgannis! ¡No sé cómo has sobrevivido, pero te voy a! ¡Para prueba! ¡Al Rey Exánime le place tu entusiasmo! Sí, en su nombre he condenado todo cuanto he amado Pero no siento remordimientos, ni tristeza, ni piedad El Rey Exánime forjó la hoja runa que empuñas Le otorgó el poder de robar almas Y la tuya fue la primera que reclamó Entonces tendré que arreglármela sin alma ¿Cuál es la voluntad del Rey Exánime? Hay que volver a reunir al culto de los malditos Muchos de los acólitos están escondidos entre la población Una vez los hayas reunido, te daré más instrucciones Por fin Ah, por fin Saludos, gran señor Nuestro maestro Keltuzad nos dijo que vendrías ¿Keltuzad? ¿Cómo podría saber que...? Cuidado Si los aldeanos ven a esos vierros con los datos Llamarán a los guardias locales para detenerte Por fin Los no muertos están a la guerra ¡Ah, por fin! La agonía de escarcha está hambrienta Mi vista es tuya La agonía de escarcha está hambrienta Los muertos están aquí otra vez ¡Guardias! Sufrirás un tormento eterno Por fin Por el Rey Exánime ¿Cómo has podido asesinar a tu propio padre? Por fin Por fin Mi vida por Nerthul ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta Tu dolor será legendario, gran señor Me aseguraré de que sufras Así está mejor ¡Ah, por fin! Por fin La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta Así está mejor ¡Ayuda! Los no muertos han regresado ¡Ah, por fin! Por fin Así está mejor La agonía de escarcha está hambrienta Por fin Habla insecto ¿Qué tengo que regar? Soy invisible Ve con cuidado Los no muertos Me inclino ante tu bolita ¡Dad la alarma! ¡Ah, por fin! Los no muertos han regresado Los muertos están aquí otra vez ¡Ah, por fin! Así está mejor Los condenados están listos Por fin La malnacido Por fin Los condenados están listos Por fin Por fin Así está mejor Estoy de suerte Estas tumbas Las han excavado hace poco Alzaos En nombre del rey exánime A mí no me mangonea nadie La agonía de escarcha está bien Por fin Por fin Así está mejor Reza todo lo que sepas Bandidos ¡Corred! La agonía de escarcha está hambrienta Mi vida por Nerthul Por fin Así está mejor ¡Ah, por fin! Me inclino ante tu voluntad Subirá su tormento eterno La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta Así está mejor Por fin Vivo solo para servir ¡Ah, por fin! Así está mejor Vivo solo para servir La agonía de escarcha está hambrienta ¡Ah, por fin! ¡Por fin! Vivo solo para servir ¡Gran señor! ¡Cobarde! Así está mejor ¡Ah, por fin! ¡Por fin! La agonía de escarcha Los ordenados están listos Así está mejor Deberías arder en el infierno Mi vida por Nerthul Así está mejor Los muertos están aquí otra vez ¡Guardias! La agonía de escarcha Mi vida por Nerthul ¡Ah, por fin! ¡Matadlos! Mi vida por Nerthul Mi vida por Nerthul Así está mejor ¡Ah, por fin! Los muertos están aquí otra vez ¡Guardias! ¡Por fin! ¡Ahora agonía de escarcha! Bien hecho caballero de la muerte El culto está casi reunido Lordaeron ha quedado reducido a cenizas ¿Para qué necesitamos a estos cultores ahora? Te ayudarán en tu próximo cometido ¿Y cuál es? Ir a Andorhal Y recuperar los restos del antiguo maestro de los acólitos El nigromante Ketuzad ¡Guardias! ¡Guardias! Estaban en tu cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Guardias! ¡Ahora agonía de escarcha! ¡Ahora agonía de escarcha! ¡Muchas gracias! ¡Guardias! ¡Muchas gracias! ¡Guardias!